Bienvenidos a la gente, tienen que hacer este vídeo ya porque las cosas que están pasando, las cosas que están pasando ahora en PC es algo impresionante Todo lo que están poniendo ahora, han puesto una especie, para que vosotros entretéis, una especie de PKGI para PC Una especie de lanzador ya directamente para descargar nuestros juegos sin tener que buscarlos, sin tener que hacer absolutamente nada Ya sabemos que las páginas de publicidad nos están matando, es que nos están matando ya por perros, ya por perros Directamente no buscamos nada, ya solo de que los compramos o esperamos la oferta, esperamos las cosas Pero es que ya con todo esto, ya esto unifica todas las, todo por ejemplo el amigo, todo lo reempaquetado Y ya directamente, ya solo para descargar la aplicación, la descargar, selecciona ya el reempaquetado que quieres descargar Y ya automáticamente se descarga, se descarga solo, con notificación, con todo, es una copia de Steam Esto es una copia de Steam, es que lo quiero enseñar por aquí, voy a enseñar también para algunas cosas Mira, aquí esto, esta página Steam Verde, Steam Verde es una especie de lanzador que han sacado hace unos días, hace, bueno, un mes Un mes o así me lo han sacado Y esto es algo muy grande porque esto puede reemplazar a Steam Puede reemplazar a Steam, pero ¿en qué sentido? En que directamente puedes tener todos los juegos en un launcher para Steam Deck Puedes tener todo sin comprar absolutamente nada, ya solo con descargarlo, jugarlo y ya está Pero ¿qué pasa por detrás de todo esto? ¿Qué pasa por detrás? Es que siempre hay virus, siempre hay cosas y esto es un engaño y al final esto no le sale a ellos rentable Bueno, le sale rentable porque al final minan gracias a vosotros Pero hay otras cosas peores, peores que pueden pasar Por ejemplo, estos repacks de Steam, estos repacks son reempaquetados de Steam Que solo al darle, ¿no? Solo al descargarlo ya directamente ya se agrega un título a Steam Se agrega este título, este ticket, se agrega a tu cuenta de Steam y ya con esto te pueden banear la cuenta Pero si tienes por ejemplo una cuenta pirata, que todo el mundo tiene que tener una cuenta pirata Porque esto se agrega, te banean la cuenta y te quedan todos los juegos que has comprado Aparte de eso, es que imagino que será igual lo del con host y todo eso Voy a hacer pruebas, voy a hacer bastante pruebas porque yo quiero probarlo en Linux, por ejemplo A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si se sale optimizado A ver qué, porque esto puede cambiar la forma de ver las cosas Mira, descarga, ¿cuánto? 15.985 descargas Y la ha publicado el 14 de marzo, marzo o así, o mayo, mayo, 14 de mayo Y tiene ya toda esa descarga Es que todo el mundo quiere jugar pirata, todo el mundo quiere jugar pirata Mira ya reempaquetado de Steam, ya directamente lo pone aquí Vídeo de descarga, es muy cómodo, todo muy cómodo Y esto encima, lo que hace es eso, como he visto por ejemplo Gozushima Lo he visto por aquí, no voy a decir bajar, no voy a decir descargar Eso porque al final me van en el vídeo Gente, esto es un tema muy censurado, la verdad Pero imagino que tendrá virus todo esto, yo que hace muchas pruebas Esto es, estamos ahora, un suponer Pero imagino que sí, porque son reempaquetados Porque no, vamos, que no Que no es nada nuevo, que lo que hace es juntar todos estos packs Y solo descargarlos ya, selecciona ya lo que quiere descargar Y ya está, sitio, pero que ya esto te lo simplifica todo Mira, hasta el Spider-Man 2 también está por aquí Para Steam Verde, vamos que Que esto, imaginaos tener una consola, tener una Steam Deck Llegar a casa, querer jugar lo que sea Ya con esto, ya poder descargar todos tus juegos Todas tus cosas, optimizados Con FPS, sin tener que pasar página de publicidad Y todo eso, es muy cómodo Y yo creo que va a sustituir a Va a sustituir a Steam Va a sustituir a Steam Porque esto va a caer Esto va a caer obligatorio, va a caer fijo Y esto será al final, pues la gente que lo tenga Será, pues el tema de que se meterá en Dark Web Se meterá en cosas así Para poder descargar estas cosas Porque esto es muy censurable La verdad, lo que le combina al sistema Es que estemos todo el tiempo comprando digital Comprando juegos que en realidad no tenemos Que en realidad no existen No tenemos ni en la cuenta siquiera Y ya un día desconectamos el internet Y ya no podemos jugar Lo que me fastidia a mí Que por ejemplo estoy jugando a Red Dead Redemption O cualquier juego comprado Y desconecto el internet O no va bien O sea, que me quedo sin internet Y es que me quedo sin jugarlo Me quedo sin jugarlo porque no hay internet Y no puedo yo jugar a estos juegos comprados Así que eso ha sido todo Gente, espero que haya gustado Voy a hacer un vídeo ya Voy a preparar un ordenador especial Para esto Para hacer estos vídeos Ya directamente con capturadora Con todo Ya preparado todo Para probar ya este launcher Porque en Linux Creo que compensa más en Linux Porque se optimiza más Y mira, vamos Imaginaros descargar Por ejemplo Cyberpunk Con todos los parches Con todas las cosas Ya descargado directamente desde aquí Coge Lo descargas al momento Y ya al momento Ya tienes el juego Ya tienes el juego y ya está Y ya puedes jugarlo En cualquier parte En cualquier sitio Y si creas una especie de carpeta Por ejemplo Para compartir 6 datas Ya puedes jugarlo arriba Abajo y en todas partes Esto es algo Algo impresionante La verdad Esto hasta Google Drive Puedes sincronizar las carpetas Y puedes por ejemplo Tener Pues jugar en la tinta Jugar en ordenador Jugar en Ya te Creas una especie de nube Para tu juego pirata Así que no sé No sé Hay muchas cosas que Que no sabemos gente Así que nada Suscribiros al canal Es muy importante Dejar esta página De la descripción del vídeo Like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!